Imagínense si vamos a convencer a los del Reforma o de otros medios, a Claudio Eques González, Pejelique, la guacamaya convertida en sopilote. No, esos van a seguir, pero no pasa nada, nada. Hablaba yo de las cosas que debemos sentirnos orgullosos, porque México está a la vanguardia. Pues una de las cosas importantes del movimiento de transformación, un aporte es que estamos quebrando, tronchando la máxima de Goebbels, de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Que no sólo fue creación de Goebbels, el principal propagandista de Hitler, venía de tiempo atrás. Ya aquí hemos visto de cómo la usaba el ideólogo del conservadurismo del siglo XIX, Lucas Salamán, que le escribía a Santana cuando estaba en el exilio, después de que Santana había permitido que el que nos quitaran la mitad del territorio. Los conservadores lo van a buscar y para traerlo del exilio, le escribía a Lucas Salamán y le decía no se preocupe, véngase nosotros los conservadores, manejamos la opinión general, que luego se le llamó opinión pública, y la manejamos porque somos los dueños de los principales periódicos. de la capital y de las principales ciudades de México. Pero estamos hablando de mil ochocientos cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, casi noventa años, ochenta años antes de Goebbels. Entonces, ¿cómo con los medios? se podía someter a un pueblo o destruir a un gobierno democrático, lo que hicieron con Madero, un hombre bueno, un idealista, apóstol de la democracia, fue víctima de una campaña de una campaña feroz en medios de información, lo acabaron, lo destruyeron. A él, a toda su familia, a su hermano Gustavo, estaba malito de un ojo y le decían y le decían el ojo parado y así se llamaba un periódico. Nunca le perdonaron una frase a Gustavo. Por eso fue uno de los asesinatos más infames que se han cometido en la historia de México, ni repetirlo, la manera como lo asesinaron. Si dolió la forma como asesinaron al presidente Madero, lo de su hermano fue tremendo, terrible, porque en el porfiriato toda la prensa la tenían un puño. Porfirio, prensa subvencionada, pagada, comprada o alquilada. Había un fondo que se llamaba el Fondo de los Reptiles que se destinaba a la subvención. Habían las excepciones honrosas del hijo del aguizote, de Daniel Cabrera, de ¿cómo se llamaba el periódico quien también participó? No, el Colmillo Público no, ese fue, ese era también magonista como regeneración. Era del hogar, Diario del Hogar. ¿Cómo se llamaba el señor? Famosísimo, Filomeno Mata, don Filomeno Mata, don Filomeno Mata, Daniel Cabrera, los hermanos Flores Magón y otros, los que estuvieron también en la huelga de la de Río Blanco, pero muy pocos y en la clandestinidad todos, toda la prensa la tenía controlada. Limantur, secretario de Hacienda, el encargado de repartir el maíz con gorgojo, el encargado de maiciar a todos. Y el periódico porfirista más leído, el que tenía más influencia, pues era el imparcial, así se llamaba, imagínense, el imparcial. se tiraban hasta 120, 140 mil ejemplares diarios en aquel entonces que México tenía 15 millones de habitantes. Entonces, era el control completo de los medios, completo, completo, completo. Entonces, triunfo a la revolución, llega Madero, y son libres los medios. Por eso la frase de Gustavo Madero, cuando todos estos medios que defendían al conservadurismo y a la dictadura se le lanzan a Madero en una campaña tremenda. Entonces, dice Gustavo, le muerden la mano, le muerden la mano a quien les quitó el bozal y eso no se lo perdonaron, por eso la hazaña en contra de él. Entonces, eso es lo que puedo comentarte. Son buenas las relaciones con Estados Unidos. Y la otra pregunta, ¿cuál es la